Mildio, devastador para los girasoles, costoso para los agricultores. El mildio es una enfermedad importante en todos los países productores de girasol de Europa. El mildio puede causar importantes daños a los cultivos al matar o atrofiar las plantas infectadas, reduciendo el número de plantas y causando pérdidas de rendimiento. A pesar de su amplia distribución, el mildio del girasol está catalogado como organismo de cuarentena en Europa. Incluso niveles bajos de la enfermedad pueden tener graves consecuencias para la producción de girasol y exportación de semillas. El mildio es una enfermedad del suelo causada por Plasmopara halstedi, un homiceto patógeno. El tratamiento de las semillas con fungicidas y la resistencia genética son herramientas eficaces para la gestión del mildio. El mildio es una enfermedad importante en todos los países productores de girasol de Europa. Los niveles bajos de la enfermedad pueden tener graves consecuencias para la producción de girasol y exportación de semillas. El tratamiento de las semillas con fungicidas y la resistencia genética son eficaces herramientas para la gestión del mildio. Nuestra respuesta es una enfermedad que te de plantas touchadas, lo que traducido bien que el problema es evolucionado, el problema del medio, con la llegada de nuevas razones, nuevas razones que no son más controladas por la genética actual, no son más controladas por los tratamientos de semences que estaban presentes en el mercado hasta ahora. Es la razón por la que con nuestra nueva solución Lumicena, pensamos poder aportar la solución a los agricultores, ya que Lumicena controla el conjunto de razones conocidas a la hora actual. Es una seguridad para la protección durante la primera fase de germinación de la planta, una seguridad para el agricultor, evidente. Tratamiento de semillas con fungicida Lumicena. Voy a por el mejor comienzo. Música Música Música